Estamos trabajando en realidad todo lo que tiene que ver con los conocimientos, las concepciones y prácticas en salud, enfermedad, atención de mujeres. El estudio se originó inicialmente con la intencionalidad de trabajar con mujeres en situación de pobreza y en el devenir del tiempo que lleva la investigación fuimos reconociendo la necesidad de incorporar otras voces también. En esto de jugar en los contrapuntos de las realidades de las mujeres en salud, en relación a lo que conocen, a lo que han aprendido y a las puestas en acción en relación con todo ese cúmulo en relación a la vida cotidiana. Y a partir del año 2019, finalizando el 2019 ya veíamos esa necesidad de incorporar mujeres en situación de clase media y hacia 2020, con el inicio del 2020, la interpelación de la pandemia empezamos a reconocer cómo las tramas de la vida cotidiana fueron interpeladas por este momento coyuntural histórico, pero también empezamos a reconocer cómo se cristalizaron las desigualdades. Eso nos llamó inmediatamente a empezar a trabajar también con estas otras voces de mujeres en situación de clase media y empezar a ir viendo cómo esas trayectorias en salud se iban configurando de una manera que era muy diferenciada, ya en lo que tiene que ver con el acceso, las posibilidades de acceder a la salud, tanto en el subsistema de atención público, con distintas características, con distintos escenarios vinculados a barreras psicosocioculturales, geográficas, en términos de accesibilidad y cómo el otro grupo social también se iba encontrando con otro tipo de barreras, pero intentando generar esos accesos al sistema de atención privada. Y también todo lo que tiene que ver a cómo a partir de esos relatos, de esas narrativas, de esos testimonios de las mujeres, uno va viendo cómo se cristalizan, cómo esas oportunidades de vida se presentan de manera diferenciada y nos interpelan de manera constante. Actualmente, a mediados de este año, de este 2023, intentando aproximarnos a un barrio que entendíamos de manera previa, que era un barrio en situación de pobreza, para seguir conociendo y caracterizando esas miradas de la realidad desde otro grupo de mujeres, nos empezamos a dar cuenta que estábamos trabajando con mujeres que tenían una configuración social distinta, un grupo de mujeres pertenecientes a una clase trabajadora, y ahí también pudimos ver cómo se manifestaba en otras tramas de la desigualdad y otras formas de enfrentar esa realidad.